Porque para estos Euskadi está a años luz de distancia, para estos Euskadi no existe. ¿Y sabéis cuál es la mejor respuesta a ese olvido? Que Euskadi se olvide también de ellos, que pasemos de esos cuatro partidos, que sus papeletas se queden en las cabinas de los colegios electorales y no lleguen a la urna. Y no por presión, ni por artimaña, no, ni tampoco por dejación del principio democrático del voto. El mayor castigo que pueden tener es que los vascos y las vascas pasemos de ello, pero no que dejemos de votar, sino que votemos diferente. ¿Sabéis qué? Pase foral, voto vasco, que votemos pensando en Euskadi, porque Euskadi es lo importante, Euskadi es lo principal, Lenin, Euskadi. Porque nos importa nuestro pasado, porque nos importa nuestro presente y porque nos importa nuestro futuro. Porque miramos a nuestra propia casa.